Gracias, presidente. ¿Participó la actual consejera de Economía y Hacienda en algún tipo de conversación o negociación relacionada con la adquisición del edificio de soluciones empresariales de Arroyo, lo que se conoce como la Perla Negra? Si es posible, diga la verdad, señora consejera. Para contestar, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidente. Señoría, digo la verdad siempre. Y como usted sabe perfectamente, y le vengo ya repitiendo en sucesivos plenos, las actuaciones relacionadas con la adquisición del edificio de soluciones empresariales de Arroyo de la Encomienda no son competencia de la Consejería de Hacienda y se adoptaron por los órganos competentes de la sociedad. Gracias. Para un turno de réplica, el señor González Reglero. Sí, gracias, presidente. Mire, señora consejera, en primer lugar, decirle que la tenemos que preguntar en el Pleno porque usted no se ha atrevido a ir a la comisión de investigación para poder aclarar todos los interrogantes existentes sobre la compra del edificio. De su declaración por plasma, en el procedimiento y una vez visto todo el proceder, usted mintió. Y mintió porque lo único que le faltó decir es que no sabía dónde estaba la Perla Negra. Era lo único que le faltaba decir, ese edificio del que usted me habla. ¿Está usted segura que dijo toda la verdad? Cada vez las dudas sobre su participación y conocimientos son mayores. De las declaraciones de los testigos, de los testigos, señora consejera, en dicho procedimiento se deduce claramente que usted sí participó en las negociaciones para la adquisición del citado edificio. Sí participó. No alegue desconocimiento. Los asuntos eran públicos y notorios. Se debatían en estas cortes. ¿O usted no se enteraba? Probablemente no se enteraba. ¿Por qué delegó la competencia para rentar el inmueble? ¿Dónde se tomó la decisión de esa delegación de competencias? ¿Quién se lo pidió? ¿El señor Villanueva? ¿El señor Herrera? ¿Por qué no delegó la competencia para comprar el inmueble? ¿Qué informaciones recibía usted de los representantes de su consejería, señora consejera, en el Consejo de Administración de Gesturcal, que usted tenía representantes de su consejería en ese Consejo de Administración? ¿Lo comentaba con alguien? ¿Con el señor Herrera? ¿Con el señor Villanueva? ¿Por qué usted se encargó de estas acciones dos meses antes de la compra? Hablo del año 2009. ¿Se la pidió el presidente Herrera? ¿Tampoco se enteraba? ¿Una vez conocías todas las tasaciones, se las remitió a alguien? ¿O tampoco se enteraba? ¿Por ejemplo, a los responsables de la Consejería de Economía y Empleo, al resto de los miembros de su consejería que formaban parte del Consejo de Administración de Gesturcal, ¿dió usted alguna instrucción para votar la decisión de la compra adoptada en el Consejo de Administración? ¿O no se enteraba tampoco? ¿Qué opinión le merece que, después de hacer las tasaciones del inmueble por valor de 39 y 41 millones de euros, aprobara la compra por un precio de 13 millones de euros superior al de las tasaciones de su consejería? ¿O no se enteraba tampoco? ¿No cree que esa diferencia de precio es un perjuicio patrimonial para la comunidad? Esta es muy chocante, también, de la declaración que usted hizo por plasma en el juzgado. Dice, por no llamarlo de otra manera, se cruzan cartas de peticiones de tasación entre las secretarías generales de las dos consejerías afectadas, Economía y Empleo, y Hacienda, sin registro de entrada y salida. No se enteraba, consejera, no se enteraba de los registros, ¿sabéis cómo funcionan ustedes? Hablaron en algún momento en el Consejo de Gobierno sobre el disparatado precio del inmueble. Esto es lo que el señor Mañoco habla de gestión pública responsable, señor Mañoco, esto. O ustedes se reunían los jueves en el Consejo de Gobierno como un club de amigos, los que van a pasar el rato y no abordan el pago de más de 11.000 millones de las antiguas pesetas para adquirir el inmueble. Señora del Olmo, se lo dije el pasado pleno y se lo reitero una vez más. Usted no está ni para gestionar una comunidad de vecinos. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidente. Mire, he comparecido como testigo en ese procedimiento y usted aquí ha hecho unas declaraciones totalmente insoportables. No tengo por qué aguantarle todas las mentiras que usted ha dicho en este pleno. Pero, mire, siempre que han preguntado a la Junta sobre estas cuestiones, la respuesta ha sido clara. Todas las decisiones sobre la adquisición del edificio de soluciones empresariales se tomaron por los órganos competentes de la sociedad. Está claro que su grupo pretende, de forma absolutamente fraudulenta y engañosa, hacerme partícipe en este asunto que se produjo hace más de una década, que pertenecía al ámbito competencial de otra consejería que no era la mía. Y, además, está siendo objeto de un procedimiento judicial. Y que ustedes saben, porque están personados en el procedimiento, que me es total y absolutamente ajeno. Señor González, lea, lea, porque creo que no se le ha leído nunca, o, en todo caso, repase la normativa para que le quede claro quién toma las decisiones en una sociedad como era gesturcal. O para saber a qué controles debe someterse esa votación. Preocúpese un poquito en conocer la ley de Hacienda, que me parece que es ajena a usted, y la ley de patrimonio de la comunidad. Y tengo que decir que, en materia patrimonial, la Consejería de Hacienda no tenía atribuida legalmente competencia alguna sobre las operaciones patrimoniales de gesturcal, por las siguientes razones. Primera, el patrimonio de la empresa gesturcal no formaba parte legalmente del patrimonio de la comunidad de Castilla y León. Segunda, la ley de patrimonio, la ley 11-2006, en ningún supuesto atribuye a la Consejería de Hacienda función alguna sobre los negocios patrimoniales de las empresas públicas. Y, por último, es importante destacar que la Consejería de Hacienda, desde el 1 de enero de 2004, no tenía atribuida legalmente competencia alguna sobre las acciones de la empresa, porque éstas formaban parte del patrimonio de ADE, entidad institucional, y no del patrimonio de la Administración General, correspondiendo a la entonces Consejería de Economía y Empleo el control de esa empresa pública, sin que la Consejería de Hacienda tenga ninguna competencia en ella. Asimismo, me veo en la obligación de repetirle una vez más que tengo plena confianza en la justicia que lleva más de seis años ya y ha dado por terminado un complejo proceso de instrucción. Una justicia independiente que determinará, en su caso, las conductas reprobables que hayan podido existir. Pero ahora mismo, le repito, como ya le he dicho en otros plenos, no hay nadie condenado en estos momentos, señor González. Mire, mientras nosotros nos dedicamos a la acción de gobierno y a trabajar desde la honradez, en la búsqueda de soluciones para los ciudadanos, ustedes demuestran, un pleno tras otro, que lo único que son capaces de aportar a los castellanos y leoneses es el engaño y el insulto, y no todo vale en política, señor González. Reflexione, no todo vale en política.